Y Estamos muy bien agradecidos por el público nos ha visto como la revelación del año en lo que es el Hip-Hop en español, el Hip-Hop latino. Apenas llevamos unos seis meses como grupo formado y a cada quien tenía su proyecto individual y el destino nos unió y la gente seleccionaron, seleccionaron lo que debieron de estar juntos y aquí estamos, ya ganando premios y todo. Los leones guay, sí en la casa, picante, no chess, boy. Psycho, psycho. Psycho. You already know. Sí, la verdad es que sobre todo para mí es muy importante ese premio. Yo llegué hace poco a Nueva York. Empecé a trabajar como él dice, como solista. Fui donde los conocí, de evento en evento, en Bronx, en Brooklyn, Manhattan, dando eventos en Paris. Poco a poco, como dice el público en los formos, y empezamos a trabajar en Unidos. Entonces es una gran sorpresa que al final del año nos seleccione a nosotros como ganadores de premios. Para mí es un honor. Estoy muy agradecida a toda la gente, toda la cultura del Hip-Hop latino de aquí Nueva York, que nos apoye, que nos apoye. Y para mí es eso, para mí es muy sorprendente, porque es un premio a todo el 2013. Llevamos seis meses trabajando. No sé que hemos trabajado en uno. Nos hemos dado como 25 gobiernos, puede ser. Sí, ya, no creo que más. Nadie sabe de verdad. Tenemos que estar en Bronx con Erika, New Jersey, en todos los sitios que se hacen parties en New York, la gente latina, todo el mundo nos está llamando. Hoy estamos aquí en Bronx con la gente de la empresa general. Buenas noches a todos. Como ya saben, me llamo Angelina. Represento el género urbano. Estamos desde New York, en vivo. Les presento a los leones NYC en la casa. A ti, hijo. A ver cómo es la tanquera. A ver, dime a ver. Sabes de los juegos, cómo te estás. La roca, tú, la roca. Te vas a burlar. Búlate, búlate, búlate. Búlate, búlate, búlate. Es eso, que estamos muy agradecidos a todos los los organizadores que están saliendo yo, que siempre cuentan con los leones en New York. Y el premio también es de ellos. Si no, yo no hubiera podido ser posible. El premio nos lo da un crew, un sello disquero llamado La Conecta Worldwide, mandado por Calle Cardona o Incredible. Y ellos decidieron, ellos nos vieron a nosotros como un grupo muy importante aquí en Nueva York. Y decidieron, pues, premiarnos. Y nos sentimos muy, muy, muy satisfechos con la labor que estamos haciendo. Y ya pronto, ya a la vuelta de la esquina, está nuestro álbum. Eh, cuentan con, con varias canciones, diferentes temas sociales, de mucho, mucho rap, de hip-hop, hardcore, como lo hacemos al estilo New Yorker. Que perdí aquella vez, pa' saber cómo es que se siente perder por primera vez. Lo sueño que usted vende, nada más se duerme usted. Que dice que está ahí el enorme, en directo es percozé. Si el talento fuera agua, nunca moriría de sed. Te estaba apuntando a ti, mate a cinco sin querer. Digamos que te echan siete en el diez pa' correr y eso que ya te estoy apuntando. ¡Drapé! 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 Estamos aquí, no estamos perdidos, estamos aquí representando. Clean Lyrics Records, el sello disquero el cual está apoyando este proyecto, el cual como ya mencioné por primera vez, el nacimiento o la creación de una nueva leyenda, tratando de crear algo con lo cual el público latinoamericano, el público de New York se identifique, los Leones en Guasí, algo que quiere tratar de darle voz al rap en español en la ciudad de New York. El Movimiento Nueva York trabajando por el género, ¿no está bulto? ¿Me quité? No, porque ahí déjame decirse. Urbano Internacional, Jazz Pool, a los raperos que le saquen punta al lápiz, necesitamos para ellos. Para diferentes nacionalidades, no solamente dominicanos, peruanos, españoles, puertorriqueños, los Leones en Guasí representan una sola lengua, tratando de cambiar el hip-hop español en los Estados Unidos, New York City, baby. Ya. Traigan la funda y en el entra, ¿vieron? Es simple. Es como si nosotros no tuviéramos cuerpo. Nosotros le estamos prestando la voz a los latinos en Nueva York. Estamos dibujando las historias de los latinos que viven en Nueva York. Eso es lo que somos los Leones. Somos seis poetas dispuestos a contar lo que no se ha contado de nuestra población en Nueva York. Para que la gente en Latinoamérica, en Europa, en el Caribe, vean cuáles son las experiencias que nosotros vivimos aquí. Buenas a todos y ustedes los Leones. ¡No! 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 Somos los Leones NYC y verdaderamente para nosotros es inmenso lo que acabó de pasar unas semanas atrás que recibimos un premio de reconocimiento como uno de los grupos que ha trabajado más en el 2013. Y verdaderamente me siento muy agradecido de tal logro, de saber que lo que uno hace no es en vano, de que en realidad se conoce el trabajo duro y el desempeño y dedicación que hacemos diario por esto, por esta música, o sea el rap, hip hop, cultura o como se dice para nosotros, una religión. ¡No! 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 Este premio fue a cabo hace una semana y en realidad el premio fue por consistencia, el grupo más consistente que hubo en este año. Apenas tenemos seis meses en este ambiente de hip hop como grupo y todo lo que ha pasado es demasiado grande. Gracias al señor. ¡No! 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 Ramíraldán, Aguente, póngame, De apoyo y todo lo que no le paga. Aguente, Trabajate, Si no te no la paga, Lo digo cuya, Tiro directo al acto. Quimbo que sacale, Cuando los políticos te abrazan, Muchos raras con las rayas que tengo lo duro, Te moviste a la fe vaga, Te viaja del mundo, Abadate un trago para que acogerte duro. Mucho sueño es lo que más recuerdo que de pudo. Un ascenso... Y un celo. Yo soy... Leo el historio. Todo ha sido cosas por el destino, el destino quiso, bueno, el destino ya esto estaba escrito, ¿entiendes? Lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos es como que le han dado un rewind para atrás y ha vuelto a empezar porque ya lo vivimos y estamos re-experimentando una experiencia ya vivida. Se siente bien, de verdad, se siente bien. Y esto es amor a rap, a la cultura y dedicación y trabajo fuerte. El trabajo que estamos brujando nosotros, los leones de NYC. ¡Suscríbete! 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 ¡Extra黨 de la nuestra! ¡Suscríbete! ¡Es solo la historia! ¡Suscríbete! 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 Gracias a Dios estamos superando todas las expectativas y que en cada evento que tenemos siempre hay gente que nos halaga para decir esa palabra y dice que nosotros lo estamos haciendo bien y que tenemos estilos y habilidades diferentes de cómo lo hacemos esto. Y eso yo creo que nos hace especial a nosotros los leones en Hueso. Soy moeta duro, miro 511, soy el responsable de que el rap es un deporte, soy el caso fuerte, le hagan su dopaje, hay un padre en sí que solo viste en el traje, y no tienen ejes, son como los pejes, mucho brilloteo y charol de aquel de Lede, pero en su computa tiene puente un vasco, sus rimas huele a agua, a cara de rumbo del tabaco. When I say son you say los leones, son, son, when I say son you say los leones. La palabra competencia, yo no la veo en realidad, porque nosotros estamos enfocados en nuestra familia, que somos nosotros los leones NYC, no gente de afuera, en inglés, no outsiders, nosotros estamos verdaderamente trabajando fuertemente en lo que nos destaca a nosotros como una familia, los leones de NYC. Y ahora mismo estamos a algunos minutos de hacer una presentación aquí en el Bronx, en el Águila Lounge, y ya estamos listos ya para ver de mano. Nacimos listos, y gracias a Dios estamos donde estamos, pisamos donde pisamos, y a donde quiera que pisamos y vamos, dejamos una huella como leones que somos. Son los leones NYC, quiero que conozcan los nombres, mi hombre Picante, mi hombre Stanny Rosario, mi hombre Brad Proms, mi hombre Kim Capo, mi hombre Cidioja, mi hombre Angus, ya veo. Y los raperos. Yo, coño, ¿qué pasa conmigo? Salco Pro, Kim Rastra, Madrid, New York, tú sabes, representando a República Dominicana, representando al rap de la calle. Los raperos que le saquen punta al lápiz.